Toda la gente, gente, que no se debe ver ni va a ver, tiene que saber que no es así, que no va a acabar a todos lados, ahí está. Toda la gente, gente, que no se debe ver ni va a acabar, tiene que saber que no es así, que no se debe ver ni va a acabar, tiene que saber que no es así, que no se debe ver ni va a acabar, tiene que saber que no es así, que no es así, que no es así, ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos David!